Hola amigos, mi nombre es Sonia Ortiz, esto es Cocina el Natural. Yo los invito a que se pongan el mandil y dejen salir ese chef que todos llevamos dentro. Hoy vamos a aprender a preparar una sopa sol. Es bien sencilla, la verdad es que es ideal para esta temporada de otoño que hace ya un poco más de frío y queremos calentar el cuerpo. No tienen que anotar nada, la receta la pueden imprimir en cocinaycomparte.com De cualquier manera les voy a comentar lo que necesitamos. Van a ser 4 tazas de caldo de pollo. Ustedes ya tienen la receta de cómo preparar un caldo de pollo y si no, aquí se las dejo en YouTube o búsquenla en cocinaycomparte.com También vamos a requerir un cuarto de cebolla, 2 elotes desgranados. Si compran el elote ya desgranado del que viene crudo, es 3 cuartos de taza de granitos de elote por cada elote, más o menos. 4 calabacitas, un manojo de flor de calabaza y una ramita de pasote para darle sabor. Además, si acaso le hiciera falta sal después de agregar todo al caldo, pues le agregamos un poquito, pero como este ya tiene, no necesariamente. Primero que nada retiramos los cépalos de las flores de calabaza. Tomamos cada flor por la corola y la giramos un poquito para quitar el tallo junto con todo y el pistilo. Reservamos las coloras y las vamos picando. Calentamos aceite en una olla honda y agregamos los granos de elote junto con la cebolla picada y cosemos durante 5 minutos meneando con frecuencia. Añadimos las flores de calabaza ya picadas y las calabacitas picadas en cubos tamaño bocado. Cosemos meneando con frecuencia durante 5 minutos más. Agregamos el lepasote picado y el caldo de pollo. Rectificamos si le falta sal y dejamos hervir durante 10 minutos. Pues así quedó esta sopa sol. ¡Ay, rica! Con el frito que se avecina. ¡Híjole! Y puras verduritas, muy sabrosa. Dejen que se enfríe un poquito para que no me queme. Y mientras les platico que pueden entrar en cocineycomparte.com Ahí pueden imprimir nuestras recetas, enviarlas a su lista de súper, participar en nuestras promociones, comprar estos preciosos mandiles. Y bueno, vamos a ver qué tal quedó. ¡Ay, qué rico! Como para regresarle el alma al cuerpo. Gracias. Esto es todo por hoy. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!